Cooperativa Sagrada Familia, tu familia presenta La noticia de hoy Después de que la mañana de ayer fuera capturado el ex subdirector de trabajo Carlos Montes y el ex subdirector de salud Javier Pastor se diera aparentemente a la fuga esta mañana este último ha decidido presentarse ante los juzgados de lo penal en la capital y las razones de esta acción son las siguientes Nosotros estamos acá y nos protegimos porque fuimos amenazados ayer que si nos presentábamos nos podía pasar algo ¿Quién lo pasó, doctor? ¿El gobierno de la república, doctor? En su momento nosotros vamos a informar al juez, ¿verdad? Doctor, ¿tiene la oportunidad? Nosotros nos trasladamos inmediatamente y nos comunicamos inmediatamente Para Pastor esto no es más que un apagafuegos y que deben encontrarse los verdaderos responsables de lo que se le imputa Estamos acá poniendo la cara, ¿verdad? Y le quiero decir a los medios que no pierdan la perspectiva, ¿verdad? Esto es para apagar un incendio para que no se vean las figuras que realmente tomaron las decisiones ¿Tiene dinero normal? El designado presidencial Ricardo Álvarez Mire, yo no soy juez Yo lo que quiero es que en su momento cuando venga el juicio se traslade toda la información que tiene la fiscalía al juez porque la fiscalía está siendo selectiva Está siendo selectiva en esta información y yo no quiero puntualizar en Ricardo ni en Juan Orlando, ni en Reynaldo Doctor, ¿tiene la oportunidad de decirle al juez ahorita? Ni en la vicepresidenta, ni en el presidente del Congreso pero yo creo que en su momento cuando usted está analizando un tema usted tiene que llamar a todas las personas que tomaron la decisión Para su abogada defensora el que su cliente se haya presentado por su voluntad es una muestra de que él confía en la justicia y que ya sabía de antemano que sería enviado a prisión por el supuesto delito de lavado de activos Decretaron la detención judicial y el viernes tiene la audiencia inicial Es la única resolución que esperábamos puesto que el delito de lavado de activos no permite ninguna otra resolución Quiero que la opinión pública conozca que Javier Pastor se presentó no pensando que hoy lo iban a dejar en libertad se presentó porque confía en la justicia y porque cree que en algún momento su verdad puede ser escuchada y puede ser declarada inocente Con respecto a los bienes de estas personas el paso que podría continuar es el aseguramiento de los mismos y por otro lado se estaría viendo qué es lo que pasaría con los demás miembros de la Junta Directiva del Seguro Social Puede proceder y lo que quiero decirles es que en todo caso las personas que han sido acusadas aún y cuando el Ministerio Público ha identificado bienes activos financieros, etc. una vez que entraron en investigación aún y cuando las personas puedan traspasarlos ya no tendrían ningún valor y efecto el Ministerio Público puede proceder al aseguramiento y las personas que se deciden hacer negocios con ese tipo de bienes se exponen a que sean defraudados de alguna manera En el caso de la empresa Fantasmas no quiere decir que todas van a ser acusadas nosotros vamos a hacer un trabajo muy responsable para definir qué personas de estas conocían el origen de los recursos y utilizaron esos recursos Son muchas las líneas de acción que se están investigando en el caso del Seguro Social y para los próximos días se podría estar presentando una serie de requerimientos fiscales más en este caso considerado como emblemático Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz en Cámara Moisés de León les informó Marco Calix Porque nos das razones para dar lo mejor La ilusión de ser parte de tu familia nos llena de orgullo Donde para nosotros tu bienestar y el de tu familia es lo más importante Somos parte de la gran familia Cooperativa Sagrada Familia Porque somos tu familia Somos tu cooperativa Cooperativa Sagrada Familia Tu familia Cooperativa Sagrada Familia Tu familia presentó La noticia de hoy